El eje central informativo tiene que ver, lo comentábamos al inicio, con este paro general nacional. Claro, hubo diferentes manifestaciones en Bahía Blanca distribuidas en varios puntos. La movilización no pasó por quienes convocaron en primera instancia, que fue la CGT. Esos propusieron un paro sin movilización, solamente el paro. Esto obviamente no cayó bien en organizaciones sociales y en los partidos de izquierda que salieron a la calle a diferentes lugares. Vamos a compartir en estos minutos, a lo largo de varios capítulos, distintas manifestaciones y expresiones que algunos gremios decidieron hacer. En este caso, la CCC, Agrupaciones Barriales Populares, la Corriente Clasista Combativa, la CETEP, con una olla popular allí en la Ruta y Luigi, en esa intersección, en uno de los accesos para manifestarse y mostrar el descontento respecto a la política económica, sobre todo el eje, tiene que ver más que nada con el bolsillo. Totalmente. Allí vemos la manifestación, estas 100 personas que estaban convocadas en acceso a puertos, cerquita de la rotonda de Ruta 3 Sur y Pedro Pico, allí encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La CETEP fueron quienes realizaron esta olla popular. Allí estaban dirigentes de esta organización y de la Corriente Clasista Combativa que decía. Nosotros entendemos muy importante la unidad de la clase obrera porque es la condición fundamental para poder avanzar, digamos, hacia un camino liberador, de poder pelear en conjunto y al mismo tiempo ante esta situación de hambre que viene creciendo. Nosotros, ayer, por ejemplo, nos contaba una compañera entrellorando, diciendo que comían, digamos, que comían una vez al día, que evitaban la cena en la familia y almorzaban nada más y llevaban a dormir, digamos, a la noche, antes de la tarde a toda la familia. Para nosotros eso es lo que viene creciendo. Los merenderos, por ejemplo, las compañeras, dramático, digamos, la compañera, no solamente ahora vienen los chicos, sino que se llevan el tupper para toda la familia. Y esto es una valla popular que están haciendo conjuntamente acá con los compañeros. En muchos casos yo la he hecho personalmente, ahora hay varias compañeras que están haciendo. La idea es hacer la presencia, hacer la asamblea y que los compañeros podamos almorzar acá. Hay muchos compañeros que vienen de diferentes barrios, en bicicleta, caminando. La verdad, un esfuerzo grande y nosotros con los compañeros compartimos esto, sí. También se sumaron los camioneros a las protestas y también a las manifestaciones, aunque sin cortar el tránsito. Claro, porque podemos dividir esta historia, esta convocatoria y hoy lo que significa la representatividad de los trabajadores en varios grupos. La CGT oficial del Triunvirato, la CTA, que hay dos, por lo menos, los partidos de izquierda, el moyanismo y los movimientos sociales. Todo eso se plegó y obviamente fue un paro general motorizado por todos estos sectores. Pero quienes movilizaron fueron todos menos la CGT, de alguna manera. Claro, los camioneros lo hicieron a la vera de las distintas rutas de acceso, en las rotondas, estuvieron allí, no cortando el tránsito, como decíamos, y permitiendo que la gente pueda circular, obviamente fomentando que los camioneros no sigan trabajando y adhieran a este paro en reclamo de la situación de ajuste, los despidos y la pobreza que se sufre en Argentina. Esto nos decía su titular, Arcángel. Hay un objetivo claro de parte del Fondo Monetario Internacional y del presidente, no va a cambiar sus pensamientos, es una realidad. Ellos vinieron a hacer esto, así que... Lo que nosotros apuntamos, yo creo, que es lo dirigente nuestro, es que tomen conciencia de los que están alrededor, ¿no? Porque la verdad que el pueblo la está pasando mal y esto es cada vez más duro, digamos. Hoy no tiene problema el que no tiene trabajo, tiene problema el que tiene trabajo, y la verdad que es complicado, es complicado. Por eso estamos intentando para que en el 2019 la gente entienda que tiene que votar, ¿no? Si ellos van a seguir como creo que van a seguir acrecentando las políticas estas, yo creo que uno de los objetivos es la reforma laboral, así que sí, seguramente va a haber muchos focos de conflicto, ¿no? Más protagonistas de este paro, de esta protesta y movilización son, por ejemplo, las cooperativas, que son sin duda un símbolo también de un contexto económico adverso, aquellas empresas que terminan cerrando las puertas y son los propios trabajadores los que sacan adelante el trabajo, ¿no? Un símbolo de esto que comentás, Delfi, es el frigorífico INCOV, el ex Paloni, que está ubicado así también en la Ruta 3 Sur, donde llegaron diferentes agrupaciones, la CTA, los propios representantes de esa cooperativa, hablando de las dificultades que tienen ahora ellos a partir de esta crisis. Creemos que es una medida que ha tenido gran éxito, si vemos la ciudad está absolutamente paralizada, esto tiene que ver con el descontento social que están generando las medidas del gobierno, con la precarización de la vida que está yendo a pasos agigantados y también vemos ciertos marcos en los cuales el pueblo, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras comienzan a expresar cada vez más su descontento, si pensamos en el acto de ayer, un acto unitario, en el cual concluyeron muchísimas personas en la plaza. Nos empieza a afectar las últimas decisiones políticas, las de inflación y todo lo que ha habido, ha empezado a bajar el consumo de carne por parte de la gente, la verdad que hoy es un producto que no es una prioridad, y bueno, esto ha llevado a quemarme lo que ha sido el trabajo, la faena, y por ende los ingresos empezaron a bajar, pero nosotros seguimos manteniendo aún así los retiros, como la cantidad de socios, y tenemos que hacerle frente, y justamente en un momento donde hay tanto desempleo, tanta quiebra, tanta empresa en crisis, las cooperativas tenemos que salir a reivindicar una vez más este proyecto, que es viable y también es una solución ante el desempleo. Enseguida más testimonios porque otros gremios también se adhirieron a este paro que fue prácticamente global en toda la actividad, pero ahora vamos a ver un poco cómo ha quedado el escenario y analizar también qué significa este paro para el gobierno. Sí, también algunos números que tienen que ver justamente con esto, con el paro. Bueno, cuarto paro que se le hace al gobierno de Mauricio Macri, y los reclamos son ya los que venimos manejando y que han exteriorizado en otras huelgas anteriores. Sí, tiene que ver con la reapertura de paritarias, con la suspensión de los despidos, con la necesidad de declarar la emergencia alimentaria, esto vinculado con los números de la pobreza que se han conocido y que han generado muchísima preocupación en los distintos gremios. Totalmente, pero cuarto paro al gobierno de Macri. El costo del paro, lo habían dicho algunas fuentes del gobierno, el ministro Sica, 31.600 millones, es el 0,2% del PBI, el Producto Bruso Interno, lo que el país produce. Bueno, el 0,2% es lo que cuesta este paro, entre comillas, es una cifra que el gobierno tira como para hacer entender que no está bueno hacer paro, al margen de lo filosófico, lo dice el gobierno. ¿Dónde se siente, sobre todo en qué rubros, en qué sectores? Bueno, la industria, la construcción y el comercio. Hay que decir que algunos comerciantes igual a aquellos que son dueños, que los locales pudieron abrir las puertas en caso de hacerlo. Y otro punto a destacar, sin dudas, es la falta de transporte. Cuando se suma la UTA también a este tipo de paros, de medidas de fuerza, se siente mucho porque el transporte paraliza el resto de las actividades también. Bueno, y hablamos del comercio ahora. Es un poco polémico porque hubo algunos lugares que permanecieron abiertos. Fue la gente del sindicato para decirles que cierren, algunos permanecieron. La polémica de siempre en general, me parece que, si bien no fue tan fuerte como ayer, hubo comercios abiertos, la mayor diferencia se produjo con un comercio, un hipermercado. Sí, con un supermercado que abrió las puertas bajo algunas condiciones particulares, algunos contratados. Lo cierto es que esto generó muchísima tensión. Hasta allí se presentaron los referentes, las autoridades del sindicato de empleados de comercio, pidiendo que revean esto y que terminen cerrando como se había acordado previamente. Tenemos más de un 80, 90% de acatamiento en donde hay empresas con personal en relación de dependencia. Solo tenemos un inconveniente, que no sé por qué han tomado esta decisión, porque en las anteriores hay un pacto de las grandes superficies de los supermercados que cuando cierran todos, todos se suman. Y en este caso tenemos BEA, los dos BEAs, el de Casanova, la sucursal de Casanova y la sucursal de Pachape. En uno tiene un plantel de 65 trabajadores y hay 3 trabajadores contratados, son trabajadores contratados. Por supuesto que estamos en comunicación con los gerentes a nivel nacional, por supuesto que nos vamos a manifestar porque no podemos permitir la explotación de los trabajadores. No me extrañó porque estaba todo prácticamente consensuado, nosotros sabíamos ya de antemano que las grandes superficies directamente no iban a abrir, es más, mandaron hasta los comunicados, los shopping, a los propietarios de los locales les informaron de que no iba a haber actividad. Interpreto que el gobierno, evidentemente, la única manera de que escuche a los trabajadores es a través de estas medidas de fuerza. Bien, complicado el comercio, ayer teniendo en cuenta que era el día del empleado de comercio que lo pasaron para que coincida con este paro. Bueno, y hablamos ahora también de las primeras manifestaciones que fueron de los sectores de izquierda, temprano, céntrica, en Colonia Ibeites, con los reclamos en paralelo con el resto de las agrupaciones que se han distribuido en los accesos a la ciudad y en sectores estratégicos. Aquí, el frente de izquierda lo hizo en Vites y Colón y dejaron, obviamente, también algunas observaciones. Sí, los escuchamos. Interpreto, la bancarrota actual en la que estamos, en la que nuevamente se le quiere hacer parar a los trabajadores esta crisis, tenemos que reclamar un plante de lucha en serio, no lo que ha planteado la CGT, que es un paro hoy sin movilización, porque ellos están en la perspectiva de pactar con el gobierno, el gobierno de Macri, que junto con los gobernadores, se está armando un presupuesto para seguir ajustando en el año 2019, y también en contraposición a lo que es el sindicalismo kirchnerista, que ayer una parte movilizó, pero simplemente para plantear a los trabajadores que hay que votar bien en el año 2019. Lo que hay que rescatar, que con eso me quedo, es que el paro es contundente, que sí hay mucha bronca, y vemos a diario lo que implica este ajuste brutal sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras, de nuestros alumnos que no tienen el plato diario de comida, que tienen que comer en los comedores, etc. La lucha es hoy, es ahora, y vamos a tener que discutir realmente un plan de lucha, una huelga general, porque esto no se aguanta, porque cada día la vida se precariza más del pueblo trabajador, por supuesto.